hola qué tal a todos un nuevo vídeo de granny en esta ocasión vamos otra vez a intentar recolectar las piezas en el canal de kino y aquí y ahí puede decir cómo escapar de la casa pero yo no he podido y pues yo sí sé cómo escapar pero no hay todos a ver y están las pinzas en el lugar que yo quería y ahora no sé, debe ser que se haya hilo debajo de la cama ya viene, ya viene no es, no es, no es, no es vamos por aquí esperar una, dos y tú vienes y yo me voy híjole, no hay nada de nuevo bueno, vamos a intentar encerrar a granny es lo primero y de qué hacer encerrar a la abuela loca bien, vamos a ver si ya viene porque me supongo que no debe tardar ya viene sí, ya viene vamos a hacer que se meta sí, te metió sí, te metió sí, te metió qué obediente eres granny te dije que te metieras y me hiciste caso que eres una buena chica ay, perdón voy a entregar este libro no sé si me dio tiempo pero creo que sí corre, 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 corre ya por fin deja de ver para escapar acá se habitamos pues encontrar como partes de la escopeta aquí no la veo nomás tengo y la llave especial ¿cuál es esta? la llave del carro me espanto la abuela vieron vieron como grité aquí está fíjate fíjate eso es granny lo siento pero esto es un buen día grand bien aquí ¿Taisí? ¿Ya? No, yo pensé que iba a ir. Sí, sí, porque pensé que quedaría algo. No, 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 no. No, 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 no no lo creo bueno hay que seguir 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 hasta que lleguemos hasta allá agarrar esto y vamos así tiramos la lata y luego tiramos esto porque así debe ser porque yo creo que así es como para escapar la lata como que yo hasta aquí bueno o la puede agarrar así me asustó miedo creo que ya sé sí, 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 me he ido a ver y agarré la llave del carro Ahora si sacaré el martillo Si estaba lo que quería El martillo Igual es una parte para escapar Y ese aprovecharé ese momento ¿Por qué no viene? Ahí está No me pegó Bueno hasta el fin del video Espero que les haya gustado Recuerden dejar muchos likes Y suscribirse a los canales de mis amiguitos Que tal vez puedan subir videos Adiós